Yo no he un costado, voy a hablar del pasado, busco a perder dos años, lo ven que es malo, y voy a confundir, dos años. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Debo ser justo, pero yo no me lo haría, pero yo visto como una perna de águila, un universo que se me andaba a via. Debo ser justo, pero yo no me lo haría, pero yo no me lo haría, pero yo no me lo haría. Debo ser justo, pero yo no me lo haría, pero yo no me lo haría, pero yo no me lo haría, pero yo no me lo haría. Debo ser justo, pero yo no me lo haría, pero yo no me lo haría, pero yo no me lo haría. Debo ser justo, pero yo no me lo haría. ¡Gracias! ¡Gracias!